Música Creo en lo imposible Que la locura más cuerda es buscar como ser libre Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas brotarán las alas Estoy conforme dentro de la limitancia de lo que es el tiempo, que es natural Y la oscilación que tenían los niños de taller a taller Un niño participaba en tres talleres en una jornada Yo enfrenté la cosa primero viendo la capacidad que tenían los niños Y después los fui, digamos, empujando hacia la cosa más creativa Entonces salimos de la representación de cosas figurativas Y se metieron a tirar manchas y a experimentar Y después al final terminaron interviniendo hojas con grabados Entonces puede ser, digamos, dentro del tiempo se pudo hacer como varias instancias Uno descubre que el arte no es propiamente del individuo El arte es una postura que tiene el individuo frente a la sensación y a todas las cosas En la medida que uno tiene más estímulo, uno es más completo Y en la medida que es más completo, su percepción de la realidad es más afín Entonces tiene más herramientas emocionales para enfrentar la realidad Porque la contingencia diaria real es abrumadora Entonces uno al tener esta capa de conocimiento y de estímulo Uno se enfrenta con mucho más facilidad al diario vivir, al cotidiano ¿Qué pintaste? Unas flores con... un paisaje de flores junto a un campo Es que me inspiró cuando me inspiré Fue porque yo lo había pensado bien en hacer una cosa Que yo expresé algunos sentimientos que tenía en dibujos y pinturas Y por eso ya en algunas rayé, en unas pinté montañas con el sol Y en una lo saqué de un juego a Puppet de Fainless Out of Freddy Dibujé rayas, dibujé una planta también ¿Cuál fue la pintura que más le gustó? A mí yo diría que me gustaron todas Pero las que más me gustaron fueron las del grabado y la de Puppet ¿Y usted? También, se vio como un condorito oculto y esta es la primera que hice Esta fue la primera que hice sobre un atardecer Aquí está el cielo, aquí es el sol y las montañas El pasto me... más o menos lo hice con varios colores Pero igual me salió de un color hermoso ¡Suscríbete! 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 Hice un robot que mantenga los aminatrónicos que viven con su maldad y piedad Y él vive en esta caja para pensar qué puede hacer con el guardia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!